La música es el acto de los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin algo Perdóname Josefina y hasta no puedo darte nada Los negocios están muy malos y hasta se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi abrazándote con otro Viene a decirme a mí, turca, regálame un vestido Regálame un vestido y vete pa' mi casa Pa' bailar al chiquichá Que turca un ferro, que turquito tan malo Dicen que no le da corte a los muchachas Que fácil, los turcos muy buenas Resulta que la muchacha dale corte, dale corte Y resulta que la muchacha nada de chiquichá Ay, que turquito malo Que turco un perro Que turco un perro Que turco un perro Y allá va Arriba, arriba, dale La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Sin nada, los negocios están muy malos y hasta se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi abrazándote con otro Y viene a decirme a mí, turca, regálame un vestido Regálame un tido y vete pa' mi casa Pa' bailar al chiquichá Que turco un perro Que turquita tan mala No juegue con la turca, paisana, no juegue Tú sabes que los turcas siempre es buena Vete a las regalas por tú, regalame un corte La fortaleza Que turca un perro Que turco un perro Que turco un perro Que turco un perro Allá va Que turco un perro Que turco un perro Que turco un perro Que turco un perro Yo juegue con la turca, paisana, no juegue paisa Y dice que los paisanos siempre les da el corte Y dice que los paisanos siempre les dan corte Y si los trajecitos Y usted me salió culebra paisa Y no juegue más Ya vemos turco quieta Que turco un perro